7 lecciones que puedes aprender del agua 1. Vivienda con la ubicación correcta. El agua fluye naturalmente hacia el punto más bajo en las inmediaciones. Esta puede ser la metáfora de una persona humilde, porque la persona arrogante es todo lo contrario al buscar siempre el lugar más alto y visible. Así podemos decir que el agua encarna el Tao de la humildad. Es el tipo natural de humildad que nunca necesita ser fingida o forzada. Y exactamente del tipo que necesitamos cultivar en nosotros mismos. 2. Sentir con gran profundidad. Las personas verdaderamente virtuosas son como profundos estanques de agua. No todo sobre ellos es evidente a primera vista. Poseen una profundidad de carácter tan notable que tomaría bastante tiempo conocerlos realmente. Son como los tesoros hundidos en las profundidades de las olas. Puede que no te des cuenta al principio, pero si exploras tu amistad con Helios, descubrirás los tesoros por ti mismo. También puedes darte cuenta de que deseas cultivar la misma profundidad en tu propio carácter. 3. Dar con gran amabilidad. A medida que un río fluye a través de la tierra, nutre a todos los seres vivos con los que se encuentra. Todas las plantas y animales se benefician del agua del río. Una vez que ha hecho su trabajo, el agua avanza sin esperar reconocimiento o elogio. Compare esto con la forma en que las personas a menudo dan con condiciones. Esperando algún tipo de aprobación, y podemos ver que el agua demuestra una virtud superior. La virtud de la bondad incondicional. 4. Hablar con gran integridad. El agua refleja su entorno con perfecta fidelidad cuando está en calma y tranquila. De la misma forma, quienes estudian el Tao, tienen la obligación de reflejar la verdad con el mismo grado de precisión. Con paz y claridad en sus sentimientos, hablan con claridad y sinceridad. Exhiben una integridad impecable que otros pueden percibir, ganándose así la confianza y el respeto de todos. 5. Gobernar con gran administración. El agua se administra a todos por igual. Todos se benefician del agua independientemente de quienes sean, porque no juzga a nadie y no hace ninguna selección basada en algunos valores preconcebidos. ¿Podemos aprender del agua a este respeto? Si es así, naturalmente, trataremos a todos los que nos encontremos con el mismo nivel de cortesía básica. Esta es la administración universal del Tao, como lo demuestra el agua. 6. Manejo con gran capacidad. La gran capacidad del agua proviene de una gran versatilidad. A medida que fluye hacia su destino, maneja todos los obstáculos con la mayor facilidad. Puede fluir hacia la izquierda o hacia la derecha, arriba o abajo, sin disminuir la velocidad ni detenerse. Además, el agua no se limita a su forma líquida. También puede ser vapor o hielo. De este modo, ofrece una flexibilidad aún más versátil en varias aplicaciones. 7. Moverse con gran sincronía. El agua tiene un sentido celestial del tiempo que se manifiesta de manera diferente según la temporada. Por lo tanto, la lluvia de verano nunca cae en invierno y la nieve del invierno nunca cae en verano. Cuando la naturaleza está en equilibrio, el agua demuestra que hay un tiempo para todo y que todo puede ocurrir en su propio tiempo. Cuando emulamos esto, nos volvemos conscientes de tomar la acción apropiada en el momento adecuado. 8. Ves en la vida, en tu vida. Estas son las siete lecciones que podemos aprender del agua. Y verás que proporcionan un plan para la vida. Un conjunto de pautas prácticas que podemos aplicar todos los días. Y cuando seguimos estas pautas, aprendemos a cultivar la humildad, la profundidad de carácter, la bondad incondicional, la integridad impecable, la administración universal, la reflexión versátil y el sentido del tiempo a través de la conciencia plena. Todo esto nos acerca al agua, que a su vez nos acerca al Tao. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.